de la ciudad de Ecuador. Habiendo llegado, dice, al 99.5%, no al 100%, se procede a anunciar de manera inmediata que habrá segunda vuelta y que con ello se procede también a ordenar para que toda la operatividad se dé al 2 de abril. Hasta ahí estaría de acuerdo. Lo hizo de manera apurada. Se le notaba molesto al presidente del Consejo Nacional Electoral, sobre todo por cómo había sido insultado por un grupo de ciudadanos que se agolparon en las puertas del Consejo Nacional Electoral encabezados por Andrés Paez para denostarle, para insultarle, para ofenderle particularmente a él por el tema del contagio de votos. La reacción en ese campamento que había armado el señor Rodas en conjunto con algunos militantes de Creo en la avenida 6 de diciembre para estorbar a los transeúntes fue de alboroso supremo. Casi, casi habían ganado las elecciones. Pero en el fondo, si se miran las cosas con mucha severidad, que es como deben tomarse en ciertos momentos políticos, ¿qué ganó el grupo que está ahí al frente del CNE? Nada. No ganaron las elecciones. No ganaron tiempo. Lo que anunció el señor Juan Pablo Pozo es el resultante de la votación de todos los ciudadanos ecuatorianos. Con errores, con fallas o con lo que quiera que sea, pero esa es nuestra votación. No la del grupo que pueda reclamar ahí. No. En cambio, siento que, después de la tontería del alboroso, de sentirse felices porque anunciaron segunda vuelta, han salido varios perdedores que sí, que se nota perdieron. Primero, para empezar, Guillermo Lazo y el grupo de Ciudadanos de Creo. No porque obtuvieron el 28% del porcentaje electoral, sino porque la gente que le está acompañando, señor Lazo, tómelo en cuenta, le está haciendo daño. Eso de anunciar que se vio incendiar a Quito por parte del alcalde de Baños, que viene acá con la bandera de Creo para anunciar que nos vio incendiar, ¿con qué derecho, pues? Porque es de Creo, porque le respalda a Guillermo Lazo, porque está con las ínfulas de Paes. Grave error, señor Lazo, que usted no le ha llamado la atención ni ha salido a decir nada. Por lo tanto, su silencio avala. Desde la noche del domingo están atacando a Manaví. Le están ofendiendo a Manaví por haber votado por Lenín Moreno y por no haber votado por Lazo. ¿Dónde se ha visto semejante despropósito? Pero, además, ¿qué tipo de insultos? ¿Cómo puede pedir un grupo de ciudadanos agrupados en Creo que se repite el terremoto para que se mueran nuevamente en Manaví? Y que les van a ir a quitar los atunes por no haber votado por Lazo. También ha sido avalado con su silencio, candidato de Creo. Si fuese el silencio de Andrés Paes, no me extrañaría. Pero es su silencio, Guillermo Lazo, y usted no puede avalar semejante barbaridad. Por favor, diga algo.